No miras atrás No lo pienses tanto Tu silueta de amor Se ha robado mi espíritu Perdóname, sábe Por ser tan solo un mortal Pidiendo despegar Y alcanzar el cielo Déjame caer entre tus labios Encontrar ese placer que hubiese en ti Déjame caer en la memoria De aquel sueño Que alguna vez querí Perdóname, sábe Por ser tan solo un mortal Pidiendo despegar Y alcanzar el cielo No era duda se fue Estimulando la verdad De ese mundo de fuego Donde sola tú O sea, el solo yo es tu Déjame caer entre tus labios Encontrar ese placer Que hubiese en ti Amar Déjame caer en la memoria De aquel sueño Que alguna vez querí De aquel sueño 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 Déjame se caer entre tus labios Encontrar este placer que te hace sentir Déjame caer en la memoria De aquel sueño de que tú me ves de ti